Y juegos de todos los colores. Hay gente de juego serena, que no se espera al viento. Y gente de juego loco, que llena el aire de chispas. Algunos juegos, juegos bojos, no aluncan ni que uno. Pero otros, hacen la vida con tanta pasión que no se los puede mirar sin parvadear. Y quien se acerca, se enciende. Hace siete años, de la mano del equipo de nosotros, ustedes ingresaron a esta escuela. Ustedes muy confuelitos, con sus guardapornos blancos y sus miradas reflejando ansiedad, ganas de conocer y emociones que encontrabas, alegría, miedo, felicidad y piedra. Ahí, en el patio, las señoritas los esperaban con abrazos que quemaban, llenos de confianza, en lo que cada uno llegaría a lograr. Fueron creciendo, contagiando ese brillo de cobertores jueguitos. Fueron felices, dando luz como jueguitos de humor. Y realiando alegría, como jueguitos de sueños. Contagiando sueños, como jueguitos soñadores. Que de ámbito resumiendo conflictos, como jueguitos locos, que llenaron, más de una vez, de chispas de juera. Y vencieron desalientos, como jueguitos muy valientes. Unieron los juegos y formaron jugadores, colaboradores, encargadores, conflictores de aprendizaje junto a otros. Su transcurso con la institución fue dejando huellas. Eran los más de espíritus, buscando en el mundo su lugar. Mientras transitaron ese camino del nivel de la área, diferentes equipos directivos, docentes, docentes de formación general y asistentes escolares, contribuyeron en su lugar para que pudieran convertirse paulatinamente en jueguitos autóricos, libres y con las herramientas y conocimientos necesarios para transformar y vivir en esta sociedad. Volvemos todas las clases de colegios. Los padres, grandes, pequeños, serenos, locos, que alumbran, tienen con diferentes intensidades que otros que hacen la vida. Cada uno con potencialidades, pero va a ayudar a ser cada uno mejor. Los papás les decimos, en este viaje que emprenden, nuestro deseo es que sueñen, trabajen por la discusión de sus sueños e iluminen cada vez más. Valoren y agradezcan las cosas simples de la vida, y aprendan de los juegos que pueden enseñar con el ejemplo. Promocion 2018, nuestro querido mar de jueguitos, vayan a brillar y a alumbrar como lo saben hacer. Gracias por todo, Escuela de Ciencias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.